Música Bueno mi gente bella, aprovechando este puente nos vamos de fin de semana Así que están invitadísimos a acompañarnos, ya les iremos mostrando Música Hola mi gente bella Hemos hecho una parada aquí en Valencia, en un restaurante colombiano que se llama Delicias El Paisa Vamos a comer aquí porque ya es hora y luego ya seguiremos a nuestro destino Les cuento que huele, que alimenta, ya les muestro Bueno esto es lo que se va a comer marido, huele de verdad eh Y este es mi primero Y este es el acompañante de mi zancocho Pero miren marido lo que ha hecho ya ¡Ay que rico! Música Hola mi gente bella, ya hemos llegado aquí a nuestro lugar de destino Nos vamos a esperar en un apartamentito chulísimo que está aquí en Benicarlo Ya les hacemos un recorrido para que vean lo chulo que está, lo mono que está Por acá está la sala de estar y el comedor La verdad es que está súper amplio y muy iluminado todo, tiene sus mesitas, su televisión, todo está súper chulo Y los sofás están muy bien Bueno el sofá es el sofá cama, así que por tanto aquí pueden dormir dos personas perfectamente Aquí tenemos una cocina, está súper equipada con su, aquí está la placa para cocinar, tiene su horno, la nevera, todo lo de la limpieza, tiene la vasilla, todo está súper bien eh Está muy muy bien la verdad es que está todo, todo está al pelo, oh por acá tiene las ollas, la sandwichera, está muy bien Esto tiene clóset para guardar las cosas, tiene mantas y eso, toallas, aquí está en cuarto de baño Está muy bien, tiene todo también súper bien equipado Esto es que ya han bañado a la bebé y han puesto allí pero obvio eso no está Y aquí está la habitación, la habitación está súper guapa también Tiene un tendedero para las toallas y bueno pues aquí está, así de que hoy estamos aquí y la idea es mañana irnos pronto para poder hacer el recorrido a Peñíscola Bueno mi gente bella, buenos días desde Peñíscola Aquí disfrutando de esto es una maravilla Anoche nos dimos un paseo pero es que vamos que el día y la noche totalmente diferente pero precioso, precioso, precioso Ahora vamos a subir al castillo y ya les enseñaré por ahí también Bye ¡Suscríbete! 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 Estamos para comer aquí y eso es el primero que tenemos para compartir y este es el segundo arroz meloso y ustedes no saben cómo huele esto de bueno bueno mi gente enamorada total de peñíscola una belleza súper recomendado no hay un rincón en serio que no tenga encanto una pasada y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, mi gente bella, y nos despedimos desde aquí, desde este humedal, desde este maravilloso lugar, súper, súper invitados, conozcan Peñizcola, mejor dicho, no se van a arrepentir. No olviden suscribirse en el canal, activar la campanita, darle like y por favor compartir el enlace. Gracias mi gente bella, espero les guste.